¡Suscríbete al canal! 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 Si, esas son las jugadas Voz y Facebook Acá, vota Vota ahora del 6 a 10 Solamente acá en el botoncito No se olviden, no se olviden Por favor Y vos que estás ahí en Youtube Ya sabes, ya estás Re contra cansado de saber Porque no seguís, está siempre acá de nosotros Hashtag, el número del video Ahí abajo, dale Así que Si vos que quieres participar acá con nosotros Todavía no sabes Es muy simple Enviame tu video para webmaster.fefi.com.ar O entonces para el número de WhatsApp Que aparece en tu pantalla, dale Me envías Para estar participando Puedes estar acá con nosotros La próxima semana o la otra Seguramente alguna vas a estar Y lo que tengo a decirles Es que lo veo el próximo miércoles Dale, un beso enorme Lo veo el miércoles Chao 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 Gracias por ver el video.